He luchado tanto por tenerte, me niegas a diario tu compañía Ya no sé qué hacer para merecerte, pero tarde o temprano tú serás mía Soy mejor que aquel que te domina, podría darte todo si fueras mía No sé lo que pasa por tu mente, que en tu corazón no estoy presente Volveré a conquistarte, serás mía Nadie volverá a robarme otra vez tu amor Volveré a conquistarte, serás mía Pero esta vez voy a cuidarte mucho mejor No sé lo que pasa por tu mente, que en tu corazón no estoy presente No sé lo que pasa por tu mente, que en tu corazón no estoy presente